hola hola bienvenidos hoy voy a hacer unos aretes con mostacilla voy a utilizar un pedazo de fieltro mostacilla número 8 pegante instantáneo para joyería o bisutería es excelente este pegante voy a utilizar una aguja hilo la aguja que sea para pegar mostacillas también bautizar argollas poste para arete y alfiler con argolla para el arete también la tijera y las pinzas coloco en la aguja un metro de hilo y lo primero que hacer voy a pasar la aguja por cuatro mostacillas devuelvo la aguja la vuelvo a pasar por las cuatro y ahora por una más como cerrando un círculo con cuatro mostacillas y me queda así de esta manera ahora voy a colocar muchas mostacillas en el hilo y ahora vamos a poner la aguja y así hasta tener uno que thấy la aguja o más como cerró y así hasta tener un círculo con más Grace y así hasta tener el círculo con máscarilla un larguero bastante grande como este que tengo aquí ahora en el pedazo de fieltro que debería de ser azul porque estoy haciendo con mostacilla azul poquito de pegante y pego las cuatro pepas que coloque al comienzo del hilo las cuatro mostacillas esto seca inmediato hay que hacerlo rápido después de colocar el pegante coloco más pegante alrededor de las mostacillas hay que tapar el pegante con más pegante con más pegante con más pegante con más pegante Pegante y sigo envolviendo hasta lo grande que lo quiera hacer. Las mostacillas se encuentran en todas las tiendas de manualidades y el pegante también. Aquí estoy haciendo un arete grande, voy a hacer más o menos seis vueltas. Música Puedo dejar hasta ahí las seis vueltas. Ahora voy a recortar el fieltro que sobra de mi círculo de mostacillas. Música El pegante es maravilloso. Súper fuerte y seca rapidísimo. Música Ahora en otro pedazo de fieltro voy a pegar el postecito. Música Música O mejor en la parte de atrás donde termino. Música Con la última vuelta coloco el poste. Música Coloco silicona caliente. Música Que también es muy bueno porque seca inmediato. Música Música Y coloco otro pedazo de fieltro. Música O pueden colocarle tela azul. Lo pueden hacer con fieltro azul. Música Del mismo color de la mostacilla. Música No hay reglas. Música Con los materiales que uno tenga en el momento. Música Música O con tela de jean también se puede hacer este azul. De un jean viejo que no utilicen. Quitan un pedazo. Y sirve. Ahora voy a hacer uno. Voy a hacer lo mismo que hice con el grande. Pero voy a hacer uno pequeño. De dos vueltas nada más. Música Lo mismo que hice con el grande. Música 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 Este pegante es transparente. Cuando seca no se nota. Música 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 Seca de inmediato y si no quedan bien acomodadas las pepitas. Ya no se puede acomodar. Música Música Ya lo voy a dejar así de grande. Recorto y me queda así. Música 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 Vamos a colocar el postecito lo mismo que hice en el grande. Música 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 Silicona caliente. Música 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 Y un pedazo de fieltro. Música Recorto. Música 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 Y queda de esta manera. Música 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 Una argolla. Música Y ensamblo las dos partes. Música 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 Por la parte de atrás del círculo pequeño, coloco una gota de silicona y pego el postecito y así de fácil hacemos un arete con mostacilla bueno amigos esto ha sido todo por hoy gracias, gracias por ver mis videos por compartirlos por suscribirse pasenla muy bien y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto